Un primo del diputado federal Paco Huacuz, quien también es su escolta, resultó herido al repeler una agresión a balazos en la que el afectado señala que los delincuentes intentaron privarlo de su libertad en la ciudad de Apatzingán. Respecto al caso, se pudo conocer que el hecho tuvo lugar la madrugada del domingo en la calle Fraiser Bando Teresa de Mier, de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, donde realizaba un convivio familiar. Según los primeros reportes, José Manuel, de 37 años, quien funge como escolta del diputado, señaló que arribó un grupo de sujetos armados, quienes trataron de llevárselo a la fuerza, a lo que opuso resistencia, momento en que los maleantes le dispararon, por lo que repelió el ataque. Los maleantes huyeron y el suso dicho resultó lesionado. Al sitio arribaron oficiales de diversas corporaciones y paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales auxiliaron a José Manuel y lo trasladaron a un hospital con guardia policial. El violento hecho fue reportado a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal se encargó de iniciar las correspondientes diligencias sobre el caso. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.